Hola, yo soy Silvia Aiza, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro del equipo de FIBI, Finanzas para la Vida Cotidiana. El proyecto FIBI forma parte de los proyectos de compromiso social estudiantil donde se pueden acreditar horas. El objetivo de FIBI es acercar conocimientos de finanzas básicas a los estudiantes de escuelas secundarias de los últimos años. Te invitamos a que te sumes a FIBI para poder acompañar a los chicos de la escuela secundaria a que aprendan cosas básicas de finanzas. Participar de este proyecto te va a servir no solo para transmitir todo lo que has aprendido en la facultad, sino para hacer también una experiencia muy linda de presentación de un tema, de estar haciendo docencia sobre un tema y de transmitir los conceptos bien claramente. Para inscribirte y ver más proyectos, entra a la página web de Compromiso Social Estudiantil de la Facultad. Compromiso Social Estudiantil de la Vida Cotidiana 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 de la Vida C